Antes que vengas con tus mentiras sinceramente Quiero decirte cuanto te amaba mi corazón, mi amor Me has traicionado mala mujer Antes que vengas con tus mentiras sinceramente Quiero decirte cuanto te amaba mi corazón, mi amor Me has traicionado mala mujer ¿Para qué la vida así? ¿Para qué la vida no? Si tú no me amas, si tú no me amas Eres mentirosa, si tú no me amas Eres mentirosa ¿Para qué la vida así? ¿Para qué la vida no? Si tú no me amas Si tú no me amas Eres mentirosa 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 Gracias por ver el video.